musica musica a ver a ver el vilan por derecha es la concha de su hermana me mata bien a ver no le hiciera meter el sniper no ya 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 Ahí lo mate, ahí lo mate, ahí lo mate en C. Tengo C, tengo C. Tengo C, tengo C. Vayan atrás, vayan atrás, vayan atrás, wey. Ya mate, mate, mate a los C. No, me mata. Uno en la casa, uno en la casa. Ya, ya, ya. Hugo, mero, le roce ese, eh. Le dio sin marker. Ah, puta, porque ahí está el cabrón, viene por medio. Se bota uno por ventana. Sí, sí, se bota uno por ventana. Y vea, se pasa a Luis. Ya, vea, lo cojo yo a Luis. Veo los de atrás, wey. Vea, 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 vea. Pala listo, vea, de atrás, vea. Si pueden los de atrás, wey, o quieren apoyo. Sí, sí, sí. Ay, ayuda, Faro, anda, anda atrás. Yo cubro acá la C. Ah, hijo de puta, me tiró granada. Vea, se pasa, se pasa uno para la D, el gonorreas. No. El Dilan, el Dilan por casa, el Dilan por casa. No, es un dolor de huevo, loco. No, es un dolor de huevo, loco. No. ¿Qué les pasa a los que salen atrás, viejo? ¿Qué les pasa? Nadie más salió atrás, empezaron dosis. Ahí fue ahí la D, pero necesito que nos ayuden a acabar. Ya fue el tipo y en 2D. Van entrando a C, Minato. Cabros por atrás, por Fuente, van entrando a C. Ya, caos, puta. Le voy a bajar la B, a ver si se la puedo bajar. Tenemos E, tenemos E, tenemos E. No. Me mató Luis en la D. Ay, pero... Le bajé, le bajé la B, le bajé la D. Le bajé la B. Buena, 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 buena. Ahí maté a uno. Están saliendo atrás, en D. Están saliendo en D. Me mataron. Me mataron dos. Están dos aquí en B. Me mataron dos en D. Dale, Sparky, escale por allá. Mande. Que verga, wey. Van tres ahí, wey. Van tres ahí, wey. Van tres ahí. Buena, buena. Va otro por Fuente. Dos. No, me tiré a desgranar. Me he mordado. Vienen por abajo de C, eh. Ay, Dios. El Dilan es tarde. No, mami. Van dos por B. Van dos de D, loco. Nos están encerrando. No, no, no. No, no. Ojo, le bajé la otra próxima, wey. Pero... No, vamos a ver en D. Estamos todos en D, estamos todos en D,, boludo. Pero miren el mapa, el mapa. Miren los puntitos, boludo. ¿Cómo lo hicimos? Inteligente, tal cuarto viejo Suba esa vez, suba esa vez que está ahí Estoy en D, estoy en D Curime, curime Solo son dos, solo son dos Solo son dos que bebé vamos por casa van por B la E la E la E sigo saliendo en C si si yo tambien estoy en C ah el I6 no lo mate el QT de Neo ahí lo mate a ver si la puedo controlar a nadie lo mate viene por derecha de C y por fuente homero cuidado listo cubran a C ahora ya 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 aparezco yo atras cambio que aparezca C o atras loco pero es que mira si se pasan 3 ellos como no les pueden encontrar al lado atras les bajo B 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 le bajo B Sigue sigue que especial para, para, acaso que vienen los puentes ya, ya, ya para, para, para vienen, 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 vienen quedate allí, yo me quedo acá a montar a vista si vienen, eh uy, cámate buena, buena bueno, yo seguro por acá le hice Mele lo maté ya, ya y, mató a este lo maté eh, buena está muertísimo ahí, aquí en el R8 hay nadie minato, minato en la zona si, 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 yo estoy aquí salgo atrás o no si, 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 minato por derecha minato, minato, minato ya lo vi, ya lo vi estoy parando a la derecha puto, minato me mata huevon me maté, me maté, me maté a otro ya, salgo ensei, ya salgo ensei ah, me mató, me mató el Gonorreas el Gonorreas se pasa, güey, el Gonorreas va, vale, sí a la derecha de la C va el Josh el Dylan se pasa ey, se pasa el Dylan, se pasa el Dylan, se pasa el Dylan si, 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 si minato, 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 derecha C ya maté, maté a Gonorreas otro alcanza, otro alcanza muerto, muerto y el, ya, bueno hay uno esperándote hay uno esperándote hay uno esperándote a ver, se aparezca atrás con Gamezzo si, 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 eh somos cuatro atrás la C, la C, la C vayan, vayan, vayan a C cubrí puerta, cubrí puerta y se cubrió si, 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 si ya maté al que estaba en casa ya, ya, ya están por su zona 2 buena, buena por su zona 2 están por su zona 2 solo son 2, solo son 2 está en su zona un asiento 1 buena, buena, buena está 1 por la derecha no todo muerto todo muerto todo muerto todo muerto todo muerto ay, me falta ese cabello eso, que, antes no, no, no no, no no, no no, no no no, pero recuperamos los células de atrás wey era pasar la cardíaca el precio de los aparezco allá atrás bro, en cambio ya está es culpa de Nancy es culpa de Nancy cállate, cállate el coronator está arrugando Candy Cruz no, déjenme pásate pásate, pásate pásate ay, que verga mi mamá se movió vino, ah, por, por la derecha vino uno no, no por arriba de la derecha vino uno ah, me mató mi nato un punto madre salgo en la B salgo en la B uno arriba de la derecha, loco uno arriba de la derecha uno muerto al otro pero están abajo igual ya, ya, ya ya, ya, ya la tengo ya la tienen ah, arriba derecha wey no descuiden arriba también este camillo estaba ahí y se tiró es que, para matar al de abajo no no, nos mataron algo esto loco, hay uno, hay uno arriba de C por la izquierda por, bueno, por nuestra derecha ay, cabrón, necesito ir a la izquierda loco no sé cuál es la izquierda y la derecha si, para ellos es la izquierda y para nosotros es la derecha si, para nosotros están dos por derecha no, no, hay dos abajo, dos abajo ese Luis se está esperando ahí enlace chocles a la habitana wey chocles a la habitana wey chocles a la habitana wey chocles a la habitana chocles a la habitana chocles a la habitana y yo solito, mira te van a tirar su spark te van a tirar su spark ya lo vi wey, ya lo vi esperan, yo estoy solito vas a spark y gana del mano a mano es todo suyo ahí, 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 ahí no, lo maté wey pero me tiré una escopeta no, loco como me maté el Luis ah, uno, bradeo, bala la, la, la ya, estoy yo ¿cuánto es parada? eh, estamos saliendo cuatro en la en que creo voy a tirarle por encima, caballo, para que pases no, me mataron me mató el Minato, está ahí, venga ah, que basura wey están dos arriba venga ay, se bajó, mira venga venga salvo en la lo maté, lo maté bueno, ahora salimos tres en la ah, no, está bien vamos, vamos, vamos si, están dos, vamos, vamos solo hay uno vivo salieron no 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 dale muero ah, lo no ¿por qué no me avisan que está abajo? pero es uno vivo ¡cuentan detrás de él y no lo matan! pero es uno vivo, vamos salieron todos metanse todos ahora No loco, ya me respawnaron aquí como 25.000 Ah, loco, no me hace, ese josh de mierda lo aguantó No, loco, porque no se mete No, wey, estabas atrás de él, ya lo hubiéramos bajado Ah, loco, es que, la neta, Aleja, ¿estás viendo video? Tienes dos arriba, corona Dale, maté a dos ahí en C, dale Están arriba, están... ¿Quiénes aquí están parando haciendo zigzag? Vamos, vamos, matelo, 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 matelo Oh, se tiraron, se tiraron, se tiraron todo, loco Les poneaban tres nada más, tres, tres, tres Y están arriba esos tres, loco Solo son dos, están arriba, no Ah, wey, serán dos contra mí Están bien faciles estos tipos, loco, dale Juegan con inteligencia, no juegan a meterse al loco Ahí no está en el tren, ahí no está en el tren, dos contra el tren, matan No, loco, me tiraron una contra el tren, una entre el tren Una entre el tren, la concha de suelda Ahí mataron, dale. No, loco, y me tiran granada por el otro lado. Ahí mataron, cabros. Solo hay caminatos, ¿dónde están? ¡No hay ninguno! ¡Tres, dos, uno! Salieron. ¡Buena! Si no, yo no te decía nada, no contabas, eh. Sí. Es que recién había muerto. Recién había muerto. Tienen tres por abajo, tienen tres por abajo. ¿Ya estás saliendo a trabajar? Sí, claro. Ahí está, el Luis está ahí, por la izquierda arriba. Todo perfecto. El Hush va por abajo. Se pasa. Cuidado, 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 cuidado. Ay, puta madre, el Luis arriba a la izquierda, es que está ahí, la concha. ¿Tú me hiciste ver? No, 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 acá. Sí, mira, dos. Me levantó arriba a la izquierda. Dos por debajo. Dos por debajo. Miren todos por debajo. Por debajo, dos. No. Abajo, abajo, abajo. Buena, buena, buena. ¿Quién murió por el tren? ¿Quién murió por el tren? Yo, pero ya me estaba yendo. No sé ni por dónde me mató. Arriba, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Arriba, arriba a la derecha. Arriba, arriba a la derecha. Aguante, aguante, que está ahí el E. Mató al Luis. Buenísimo, buenísimo. Baje la L, baje la L, baje la L. Ahí lo maté. Aguante, el Dilan está abajo. Dilan, Dilan está. Buena, buena, buena. Vayan por E, vayan por E, vayan por E. Vayan por E. Vamo, vamo. El cabros está re muerto. Ehh, Seus está ahí en la pura zona. Está re muerto. Están por el medio abajo, vienen por abajo de la C. Solo se fue uno a las uñas. Lo maté, lo maté, lo maté. Ahí, 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 ahí. El minuto de la C, el minuto de la C arriba. Buena, buena. Va otro, va otro, va otro también por ahí. Arriba, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Salgo en A por la duda. Vienen, vienen por ahí. Arriba, arriba, por el tren, por el tren. Viene el Dilan, el Dilan, está arriba, arriba, arriba. Dos por arriba a la izquierda. A mí, tome de abajo 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 abajo. Ya lo maté yo. Ya lo maté yo. Minuto arriba a la derecha, Minuto arriba a la derecha. No, a la puta de su mentor se acaba. Van por la izquierda, por la izquierda van dos por arriba. Izquierda dos arriba. Ah, güey, arriba de los dos lados vienes. Mira, es uno de los documentos que es todo esto. Arriba está Minato, güey. No, pisenla no más, pisenla, 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 pisenla. Tengo, la tengo, la tengo. Esa la pisa el T. No tengo uno. Minuto, güey. Minuto está arriba no más, bueno, bueno. Viene otro. Tengo un salero en el laboratorio, recreación. Tengo un salero y los corredores. No, no. Casi, mira todo esto. Uff, loca donde nos las bajaban ahí. Perdía. ¡Vamos a caer acá atrás! Van dos por abajo, o. Van dos ahí por el medio de ese lado. Que mierda, güey, que nag. Arriba a izquierda. Arriba están arriba. Uy, era la 30 La tengo, la tengo La tengo buena Uy, era la 30, me mató la concha eso ¿Qué está la mal mierda, güey? Ay, loco que es junto, loco, otra vez jugando al toki, loco Ya, ya, ya me voy, güey, se aleja, no deja de ver videos y no me da hit, güey Ah, mamá, me sé ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo, 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 boludo